Intensa jornada para el Deportivo. Este lunes, mientras arrancaba la adhesión de buena parte del crédito ordinario al convenio presentado por los propietarios en una notaría de Guadalajara, el futuro entrenador morado, José Luis Achiari, visitaba las oficinas del Pedro Escartín. Achiari recala procedente del Elche, donde fue segundo entrenador. El argentino se reunió con el presidente y la propiedad para ir perfilando los detalles de la próxima temporada, una vez que parece asegurada la viabilidad del club. Está previsto que durante la semana el club ofrezca una rueda de prensa para informar tanto de la situación concursal como de la actualidad deportiva. Rueda de prensa en la que podrían conocerse más detalles sobre el plantel del próximo curso. En otro orden de cosas, aficionados morados han iniciado una campaña a través de las redes sociales solicitando el cambio de nombre del Pedro Escartín por el de Pablo Ramos, presidente de honor recientemente fallecido. El propósito es conseguir hacer trending topic esta propuesta este miércoles a las 22 horas.